Bueno, el Atlántico está pasando por un momento muy complejo, el panorama es muy difícil. Ya hemos entablado comunicación con los diferentes entes porque en el año 2023 cerramos con un panorama de 48 mujeres asesinadas y dos feminicidios. Y vamos en el 2024 con 27 mujeres que han sido asesinadas, pero dentro de esas 27 mujeres que han sido asesinadas ya llevamos cinco feminicidios. Yo creo que la sociedad debe romper el silencio, debe hacerle esa mirada de que no podemos seguir naturalizando las violencias basadas en género. Creo que las estrategias que hasta ahora no nos han dado los mejores resultados tenemos que reevaluarlas. Bueno, considero que es muy necesario trabajar lo que es la parte de publicidad, de llegar más a las comunidades porque creo que el 80 o el 90% de los feminicidios se han dado en víctimas que nunca han acudido a las instituciones del Estado a buscar la protección. Entonces eso nos demuestra que falta más conocimiento o más confianza de la ciudadanía, de las víctimas en estas propuestas o programas de seguridad que tiene el Estado. Mira, definitivamente las nuevas masculinidades es un tema que hay que hablarlo y hay que hablarlo como te dije anteriormente desde la infancia. Tenemos que mirar, formar a este nuevo hombre que dejemos esas brechas, que dejemos estos roles que nos están estimatizando por muchos años y es importante ir rompiendo esa brecha para lograr la igualdad, para lograr también la equidad. Hay un factor también externo, el contexto familiar influye mucho desde el punto de vista psicológico. Pero podemos también analizar que la mayoría de estos casos de hombres que son violentos provienen de unas familias disfuncionales, provienen también de maltratos, de violencias basadas en género. Indudablemente la historia las repite. Entonces yo creo que la base está en seguir transformando una sociedad, educando a una nueva sociedad, educando a los hombres, no solamente las mujeres, porque nosotros las mujeres estamos cada día empoderando y alzando nuestra voz. Pero ¿qué pasa con el gremio de los hombres? También tenemos que ir hablando sobre estos temas que son bien importantes para que se pueda ir erradicando y minimizando estas cifras. Desde la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del Departamento del Atlántico, tenemos un compromiso claro. Queremos combatir las violencias basadas en género. Es por eso que la Secretaría de Mujer y Equidad de Género junto a su equipo de profesionales expertos conformados por trabajadores sociales, abogados, médicos, psicólogos, etc. Estamos liderando y generando estrategias que buscan la prevención, promoción y el acceso a la justicia de todas las víctimas de violencias basadas en género. La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, ha venido adelantando estrategias para la atención a las mujeres víctimas en las diferentes localidades de Barranquilla. Estamos participando activamente en jornadas llevando toda la oferta institucional de atención psicológica, jurídica y de acceso a derechos. Además, trabajamos con todos los grupos etarios, niños, jóvenes y mujeres en todo su contexto, llevando estrategias de promoción de derechos y prevención de violencia. Cuando la mujer se siente amenazada, la ruta es alejarse completamente, alejarse lo más posible, buscar la protección de la familia, buscar la protección de los conocidos, cambiar de residencia y buscar la protección del Estado. Y cuando se detecten estas situaciones, ya sea en la parte laboral, porque muchas veces sucede eso, que las empresas se dan por enterado de estas situaciones y las empresas no están comprometidas con esta problemática, que también es un problema de orden privado, de orden social. Yo creo que desde la individualidad de cada una de nosotros como mujeres es seguir empoderándonos en nuestro autosostenimiento, en la economía, en la independencia emocional, seguir trabajando porque cada una de nosotros logre espacios importantes, escenarios políticos, mujeres que logren avanzar, que tengan oportunidades también en el trabajo, que podamos ser más independientes y romper el silencio que es el que nos está matando. Definitivamente la sociedad debe abrirse a este tema, unirnos todos en una sola voz para que realmente surja un gran impacto, que se haga una incidencia y que el gobierno de verdad nos preste atención y darle esa mirada al Atlántico que en estos momentos está pasando por un momento bien complejo y difícil. Queremos y tenemos como meta que las mujeres tengan una ruta de atención efectiva. Es por eso que nosotros trabajamos con los entes garantes de derechos, para asegurar que dicha ruta sea exitosa, las mujeres tengan la reivindicación de sus derechos y además puedan acceder a la justicia sin ningún obstáculo ni sin ninguna barrera. Ese es nuestro compromiso. A todas las mujeres que viven en Barranquilla quiero dejarles un mensaje. El mensaje es que no están solas y que existe una oficina de la mujer, equidad y género dispuesta a ayudarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!